La descarga... Manuel, la instrucción es para entender la actualidad del Partido Colorado. A ver... O, ¿dónde está Robert Silva? ¿Ustedes han visto en los últimos días o han escuchado la palabra de Robert Silva? Y hay algo que está pasando en el Partido Colorado que parece un caos en sí mismo, por más que de afuera parece muy ordenado. Lo cierto es que la impronta de su figura principal hasta hace unos días, Ojeda, el presidenciable, trajo como un perfume de renovación, de juventud, porque es una persona muy joven que estábamos acostumbrados a ver en las pantallas de televisión por su rol de asesor del sindicato policial. Y de verdad, creo que ese pasaje de postas hace bien, porque el Partido Colorado es uno de los partidos más importantes de nuestro país, tiene una historia fuertísima de lucha, de rebeldía, y tiene su figura principal como partido, es Julio María Sanguinetti, que tenemos el privilegio de tenerlo aún entre nosotros, que fue dos veces presidente de la República. Y encontrarse con Julio María Sanguinetti acá en un pasillo del canal y tener cinco minutos de conversación con él, uno de verdad entiende cómo esas personas llegaron a los puestos que llegaron, porque es un placer de orador, de argumentador. Bienvenida a la política desde la vereda que sea, cuando es argumentada, cuando tiene ese nivel de profundidad, que podés compartir o no, pero que de verdad te hace rendir honores y pensar en pedestales de bronce, de mármol para estos gigantes de nuestra política, que por suerte tenemos en todos los partidos. Pero hay algo que sucedió a partir de la irrupción de Pedro Bordaberri nuevamente al circo político, que parece que todo cambió. Presenta medidas por sí solo, se reúne con Delgado, y hay un juego interno que parece que uno no entiende, es como esa serie de Netflix que vos venías mirando dos temporadas, tres temporadas, y de repente aparece Jack Nicholson, en un papel principal, y no aparece más uno de los dos protagonistas, y decís, bueno, se va a quedar con la chica. O sea, hay algo que está pasando ahí y que cuesta entender para quienes miramos desde el rol de periodistas o de vecinos comunes, lo que está sucediendo a la interna de este partido, que está intentando torcer la balanza en cuanto a la elección. Ojeda fue muy claro respecto a que no le podía firmar, si le decían que él perdía, pero que ganaba la presión, él firmaba perder. Cosa que, en pronta joven, me parece una de las frases más osadas que se pueden decir en la política, ¿no? El Partido Clurado con el Partido Nacional. Empecé hablando de la historia de este partido en el que se fundó buena parte de lo que hoy somos a nivel institucional, democrático, histórico. El día hace uno o dos días, creo que fue ayer, Pedro Bordaberri presentó diez medidas. Declaraciones de Ojeda posterior a esto es que no las leyó, no tuvo tiempo de leerlas, pero que, por lo que pudo escuchar a nivel de prensa, es más o menos las ideas que tienen ya en el plan de gobierno que, en forma conjunta, se presentó el 29 de agosto, creo que ahí se hizo una unificación. Recordamos que también es del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, el asesor de presidencia, el asesor del Ministerio del Interior actual. O sea, la persona que es, como la cabeza, un fenómeno aparte, Diego Sanjurjo es un fenómeno, pero que es quien hoy tiene como una gran responsabilidad en cuanto a las estrategias para la seguridad. Y que hace un par de días, cuando Guido Manini Ríos también presentó sus estrategias, desde Cabildo Abierto, sus estrategias para la seguridad, dijo en informativo a Sarandí, es humo. Que me perdonen, pero es humo. Entonces, ¿qué está pasando a este nivel? Mientras las figuras más importantes del Partido Colorado piden una y otra vez, y se vuelven monotemáticos, con el debate con el presidencial Leorsi. ¿No hay temas para debatir a la interna del Partido Colorado? Y voy más ahí, a la interna de la coalición, en la que todos han dicho lo importante es que no gane el Frente Amplio. ¿No es necesario para la población, para la ciudadanía, esa que están tan preocupados de que nos llegue lo que va a suceder, que se debata primero a la interna de cada uno de los partidos qué es lo que nos proponen? ¿A la interna de la coalición, si luego va a funcionar como coalición de gobierno, qué es lo que se quiere? ¿Cuándo se reclaman nombres por parte del Frente Amplio respecto a cuáles son las figuras que van a estar en los ministerios? ¿El Partido Nacional podría decir van a estar estas personas de mi partido si luego actúan en coalición? ¿El Partido Colorado puede hacer también, decir este va a ser mi ministro y luego no negociarlo? Entonces me parece que a veces hay como un... no quiero decir falta de respeto, es como una sensación de que la población no está informada, no está capacitada para el sentido común, para aprender el informativo y descubrir qué información tenemos y cuál necesitamos. Y capaz que está bueno que comience, ahora que empieza septiembre, y ya por suerte falta mucho menos tiempo para las elecciones, que cada uno comience a hacer lo que necesita para captar el voto mío, el tuyo, Flor, el tuyo, Fito, y dejar de tirar piedras a los costados porque la forma de entender lo que queremos para país no está en desnudar al ajeno, sino en mostrar las propias vestiduras. Muy bien. Dicho esto, señoras y señores, correspondería convocarlo a él, no sé si... ¡Ah! ¡Ah!